Se pasa racla pero yo no se cular con el wey Pues no hay pedo Oye loco que es lo que se ve ahí atras del palo wey Eso wey Se lo que corra Corra! Hey! O당3 O por el lugar O por el lugar El perro, le busco Te del bene Dale! El perro, dale! El perro, dale! ¡oye, MEGITO! DE freeze!! override! ¡No! 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 ¡No!